Hola, somos alumnos de segundo de bachillerato y estamos trabajando en el tresillo con un juego de campo semántico. Bien, empezamos con el tresillo en tercera posición, pero la gente tendría que decir y al terminarlo, así que lo pasamos a segunda posición, para, aparte de hacerlo más cómodo, evitar que en vez de un tresillo dijeran cuándo se me corte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Torre, Pablo, Betánica, Marco y Peso, Mano, Fuente, Sama, 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 Pájaro, Fuente, Árbol, Lápiz, Cámara, Goma, Tiza, Lápiz, Cámara, Goma, Tiza, Loto, Pífra, Verde y Azul, Loto, Pífra, Verde y Azul, Besa, Plata, Noquera, Júba, Besa, Plata, Noquera, Júba, Besa, Plata, Noquera, Júba, Besa, Plata, 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 Pl Marte, clínica y tres, visita. Vestia, límano, china, dulce.